www.feyyaz.tv Llevo aquí desde las últimas pruebas que hicieron hace un par de añitos y la verdad es que la experiencia super gratificante, la mejor creo que tenía en mi vida. Entre como mi compañera Irene hace dos años también en La Hoja y como andaluz que soy es un orgullo poder participar en la Orquesta Joven de Andalucía ya que hay tanta gente y todo el mundo queremos y la verdad es que las plazas son poquitas y yo creo que somos unos afortunados de estar aquí. Si teníamos un gusanillo con este tipo de proyectos se acentúa una gran cantidad. Es una barbaridad, ¿no? Sí. Que la hoja es una cosa seria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!